Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este trata sobre unas recomendaciones que tengo para ustedes, cómo podemos tener las plantas de interiores brilladas de manera natural y también con un producto químico. Si te gusta este video, regálame un super like y vamos a ver. Amigos, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Leche, una cáscara de banano, banana y cerveza y vamos a utilizar también este producto que es a base de aceite. Estos productos nos van a ayudar para mejorar el aspecto de nuestras hojas de interiores. Entonces amigos, vamos a brillar las hojitas juntos de estas plantas de interior. Como pueden ver, pueden brillar dólares, pueden brillar filoendros como este, Miami, spotos, teléjono, julieta, también diefenbachias. Acá podemos ver otra diefenbachia, dólares. Siempre pueden brillar plantas que tengan hojas gruesas, que no tengan vellosidades y que sean duritas. Las plantas que se deben brillar deben ser resistentes y deben ser plantas de interior. Amigos, tampoco les recomiendo brillar plantas de hojas rizadas como lo son los crotos, ya que son plantas mucho más delicadas. ¿Por qué debemos limpiar las hojas de nuestras plantas de interior? Se hace para potenciar su belleza, también para que las plantas respiren mejor, ya que tienen poros en sus hojas. Las plantas de hojas aterciopeladas o con vellosidades, como lo son las plantas violetas africanas, begonías de hoja, hay unas alocacias que vienen también con su hoja aterciopelada. Ese tipo de plantas también se pueden limpiar, pero su método debe ser realizado con un pincel de cerdas o pelitos suaves. Y también se debe hacer en seco, no mojarlo. Esto se debe realizar de esta manera, ya que son muy delgadas y quebradizas. Se pueden dañar fácilmente. La limpieza que vamos a realizar a continuación se recomienda que sea una vez por semana. Según unos estudios realizados en España, tener plantas en casa incrementa también nuestro bienestar emocional y promueve significativamente también sentimientos de relajación, felicidad y estados de ánimo positivos. Así que, amigos, para cuidar adecuadamente una planta interior, no debemos limitarnos a regarla solamente, sino que hay muchos otros factores que debemos tener en cuenta. Como ocurre con una persona, las plantas son delicadas y pueden enfermar. Por eso, una buena limpieza de sus hojas es fundamental para que respiren mucho mejor. Amigos, acá como pueden ver, miren cómo está esta planta. Vamos a utilizar con esta planta las cáscaras de banana. Como pueden ver, acá está bien sucia, ya que a medida que pasa el tiempo ella se va acumulando polvo en sus hojas y cuando la regamos, quedan gotas de agua, entonces hace que queden como las marcas allí en el follaje. Vamos a remover esta suciedad. Bien, amigos, como pueden ver, esta planta está llena de suciedad en sus hojas, conocida como dólar negro o también Miami. Esta planta vamos a brillarla el día de hoy con cáscaras de banana. Como pueden ver, amigos, primero voy a comer este banana y luego vamos a grabar cómo utilizo esta cáscara en mi planta de dólar negro. Amigos, vamos a proceder a utilizar esta cáscarita en mi planta. Como pueden ver acá, la cáscara del banana que me acabo de comer, vamos a sacar un gallito de la cáscara y vamos a pasarlo suavemente cogiendo la parte de atrás de la hoja para que no se vea romper y vamos frotando suavemente la cáscara sobre la hoja. Así podemos ver cómo va cambiando su tonalidad. Proseguimos con esta hoja. Vamos girando en la materia y vamos brillando. Podemos cambiar. Esta no es necesario brillarla porque esta es nueva. Por eso se ve así tan brillante. Esta recién salió. Vamos a seguir brillando. Vamos a coger esta otra. Esta otra. Ahora vamos a brillar. Esta planta es conocida como hilo dentro rojo. Acá como pueden ver también tiene suciedad en sus hojas. Entonces vamos a brillarla. También con cáscara de banana. Tomamos la hojita para que no se nos vaya a quebrar por la parte de atrás y vamos brillando. Bien, dentro de un rato vamos a ver los resultados de cómo quedan nuestras plantas. Amigos, vamos a coger la leche. Vamos a tomar un trapito seco. Lo vamos a humedecer. Un poco de leche. Y vamos a escurrir y vamos a frotar la hoja para quitar la suciedad. Nuevamente, este es un tipo de dólar. Esta la conocemos como dólar cebra. También se puede limpiar por la parte de atrás la soja. Y dentro de un rato vamos a ver los resultados de cómo queda la planta brillada con leche. Vamos a coger otro poquito de leche y mojamos nuestro trapito y escurrimos. Vamos a brillar esta. Esta, como pueden ver, tiene un poco de suciedad y va a quedar muy linda también con este producto. ¡Suscríbete! 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 Y así van quedando nuestras plantas brilladitas Y así va quedando bien bonitas vamos a brillar esta tambien con leche esta un poco sucia vamos a brillar este es conocido como Miami Potos tambien dice el telefono o Julieta este es Brasil, Miami Brasil y asi van quedando nuestras hojitas como pueden ver miren como ha quedado la planta con un brillo natural la que acabamos de brillar con las cáscaras de banano les da un brillo natural a las hojas esta tambien la brillamos con la cáscara de banano y miren como queda con un brillo natural ahora amigos mio vamos a utilizar un poco de cerveza como pueden ver aca en nuestras plantas que nos faltan vamos justamente a mojar el trapo con cerveza lo escurrimos y luego vamos a pasarlo por las hojas haciendo movimientos circulares esto amigos es cerveza lo que estoy utilizando en esta planta de dolar pataya va a quedar super bonita recuerden amigos que brillar nuestras plantas de interior podemos hacerlo una vez por semana y van a mantener super bonita y van a mantener super lindas asi va quedando con la cerveza vamos a brillar esta otra, este otro dólar este va a quedar super lindo tambien vamos a mojar el trapito nuevamente en cerveza y vamos a escurrirlo y nuevamente vamos a limpiarlo lo mejor de todo es que son productos que tenemos en casa y facil es biochar miren esta hoja como esta de sucia vamos a limpiarla amigos con estas células hago que mis plantas me tengan asi sus colores fuertes, vivos, bien bonitas, brillantes miren como va quedando super lindas y ahora que se hace que va a quedar excelente vamos nuevamente a usar la cerveza, mojamos el trapito, lo escurrimos y procedemos a limpiar la planta los tipos de zingonio son mas delicados a la hora de limpiar, son mas quebradizo entonces hay que tener mas cuidado al limpiarla pero tambien se pueden mantener bonitas con un brillo natural lo mejor de todo es que acá donde estamos esta haciendo un viento bastante fuerte entonces se van a secar las plantas que estamos limpiando mucho más rápido seguimos ya siguen quedando ahí lindas y se van a usar la cinta etc y se van a hacer que muerda ya siguen quedando ahí lindas ya siguen quedando muy bien un par de raro ya siguen quedando bien lindas miren amigos el brillo natural que le dio a esta planta el producto que utilizamos como pueden ver ahí se ve con la luz como brilla todas sus ojos quedaron excelentes pero brillantes como ver acá nuestro dólar nuestra 10 en baquia también quedó súper brillante miren cómo quedó acá después de que se secan es donde vemos los resultados miren como brilla super lindas quedan como plantas plásticas de los brillantes que quedan muy bonitas miren él el miami o potus como brilla quedó excelente también acá podemos ver también este dólar batalla como ha quedado de brillante su follaje con el producto que utilizamos con él amigos a ésta le dio un brillo un poco más natural la cerveza que fue la que utilizamos con esta planta un brillo no muy notorio pero ahora sus plantas van a poder respirar mucho mejor porque si tenía pulpa vamos a limpiar estos que están acá amigos vamos a mojar el trapito en la cerveza vamos a escurrir y vamos a limpiar nuevamente esta llave en baixa está también bien sucia y ha quedado espectacular como la otra a esta planta también le hice nieve tropical por la oligación que tiene el nido ya vamos limpiando con cuidado de no rasgar sus hojas listo vamos a proseguir con este tipo de dólar y y y y ¡Suscríbete! Como quede brillante esta planta, cuando ya está seco. Vamos a seguir con este de la roja, este también está bien sucio, pero con el vamos a utilizar este producto, que es a base de aceite. Es un producto que se utiliza normalmente en los viveros para mantener brillantes las hojas. Vamos a proceder, lo agitamos, hacemos un pulso en la hoja, uno o dos pulso por hojita. Lo agitamos, hacemos pulso en las hojitas y luego con el trapo seco lo vamos a limpiar suavemente. Y ahora van a ver cómo va a quedar esta planta. Para la gente que no le gusta usar este tipo de productos a base de aceite, pueden utilizarlos naturales. Vamos a utilizarlo también en este doble arrozado. El producto a base de aceite, aplicamos pulso, agitamos. Y vamos a abnillar nuestras hojas. Este también está bastante empolvado. Y vamos a secar las plantas. Vamos a seguir con este otro dólar, que también está opaco, del polvo que tiene. Vamos a aplicar el aceite. Recuerden amigos que este aceite solamente es para plantas de interior, al igual que los productos que les enseñé hace un rato. Ya que como contiene aceite, este producto puede quemar el follaje, si está expuesta a la planta, sufriré. Y vamos a limpiar. Vamos a dejarla secar. Y ahora vamos a ver los resultados de esta planta. ¿Cómo quedan? Con los productos que les acabo enseñando. Amigos, aquí quiero enseñarles que he utilizado en esta planta de Diefenbachia grande, como pueden ver. He usado este producto a base de aceite, como pueden ver. Es un producto que normalmente lo vendemos acá en el vivero. Y sirve también para mantener sus hojas brillantes, como pueden ver aquí. El brillo es como mucho más notorio. Pero es una de las maneras también de brillar las plantas de interior. Le da un aspecto bien bonito. Y amigos, así es como quedan las plantas brilladas. Esta, como pueden ver, se nota un poco el brillo. Quedó limpia también, como pueden ver. Miren por acá el dólar rojo. Se alcanza a ver también aquí que quedó súper brillante. Con el producto que utilizamos. Miren amigos, súper linda. Acá el dólar rosado. Miren esta hoja como quedó de brillante. Súper linda también. Miren esta otra. Miren el brillo que da en su follaje. También quedó súper linda. Y ya pueden crecer con normalidad. Van a poder respirar mucho mejor con esa limpieza que le hicimos a todas estas bellezas. Amigos míos, no olviden suscribirse a mi canal. Espero les haya gustado este video. Aquí también, por favor, la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y espero puedas estar conmigo en los próximos que tendré un contenido muy chévere para ustedes.